Pásale Liverpool 2 a 0, eh, así que No lo sé, no lo sé Liverpool de mis amores Liverpool de mis amores Otro nivel Donde naciste, de hecho Claro, no, es que me corrieron Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Yo si fuera del Tottenham estaría temblando de miedo Pero, ¿qué crees? Que no, que no Hoy venimos muy recargadísimos Y a ver qué tal se nos da contra el Liverpool Ah, de hecho, estamos en nuestra casa, eh Haciendo trampa desde el principio ¿Asustado, Potter? Ojito ahí, eh, ojito, ojito Vean Buenas, buenas, buenas filas, buenas filas Claro que sí Pero no se comparan Aliso, ya Hasta pronto Nos vemos El mundo A veces da señales de haberse vuelto loco A darle Venga, papá Lo tenemos Ojo Todo por la banda, eh Por la banda Ojito, papá Uy Papá Uy Señor Pim pam Pim pam Pim pam Nada, papá Nada, nada, nada ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Falta ¿Y cuál falta? De ese carcelero Jajajaja No, papá Ay, que bien Ahí está, ahí está Toma Mucha, mucha, mucha Toma, papi Uy, 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 uy Toma De una ¿Qué fue? Posición adelantada No manches Es que pues Tienen los ojos de chino El, el, el son Bueno, levántense Partido cerrado, eh Partido cerrado Nadie quiere perder De verdad De verdad que está muy cerrado Este partido Algunos centímetros Más tarde Venga Calma No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ay, 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 ay ¿Quién nos dará? ¿Quién nos dará? Toma 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 Mucha, mucha, Firmino ¿Qué te pasa, hermano? Toma Lástima, lástima Partido cerrado, hermano Partido cerrado Pero ahí está Gol de Liverpool Buenísimo Golazo, eh Número 10 Cuidado, cuidado Ya vi la banda, ya vi la banda Uy, eso Hijo 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 Vámonos No Toma Toma, vete Hace famoso Tú también Óralo, pues Uy, uy, uy Cortero Les está quedando Muy poco tiempo Todavía lo pueden empatar Pinta bien Ahí está Uy ¡Ay, no manches! A ver, a ver, a ver Sí Sí, 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 sí Ok, amigos Buena, buena, buena Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy No olviden dejar su poderoso like y comentario Sobre qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes Por supuesto, estar pendiente de nuestras redes sociales Porque estamos subiendo videos todos los días Que no se deben de perder Y bueno cracks, nosotros somos los Titanes Y nos vemos en un próximo video Bye, bye